¡Buenos días! Buenos días. A ver, ¿qué has desayunado tú esta mañana? Pues si te digo la verdad, no me ha dado tiempo. He preferido descansar más, dormir más y he tenido que salir tirando para acá urgentemente. Pues entonces no vienes con mucha fuerza para cantar. Con energía, ahora me tomaré unas palomitas un poco para compensar. ¿Qué sabes tú de Annie? Pues que soy un fan tremendo de este maravilloso musical y que tengo la oportunidad ahora de disfrutar de esta, estoy seguro, estupenda peli. Y cuando salga de verla, pues te diré si mis sospechas se confirman o no. Entonces espero la salida para que me digas. Sí, encantado, claro que sí. ¿Y entonces te sabes algunas de las canciones de la película? Me sé, pero tengo la voz muy tomada y no quiero yo perder los pocos puntos que uno tenga en ese sentido. Ya te iba a decir yo a ver si nos podías imitar algo, cantar algo de ella. En este momento no, pero al salir, si te vuelvo a ver, te canto un trocito de lo que quieras. Me quedo con ello. Bueno, ¿sabes que Annie es una niña, que los niños tienen mucha inocencia, mucha ilusión? ¿Qué ilusiones tienes tú ahora mismo? Pues mira, el otro día lo hablaba con un compañero. Yo creo que lo más bonito que podemos tener los adultos es precisamente no perder eso. El niño que llevamos dentro, que a veces nosotros mismos y el entorno se encargan de fastidiarnos ese jardín privado que tenemos y nos sacan de esa niñez. Esta historia va de eso, de intentar no abandonar al niño que llevamos dentro. ¿Puedes disfrutar mucho? ¿Qué proyectos tienes tú ahora mismo entre manos? Pues estoy con la elaboración de... Bueno, terminando lo que va a ser mi primer programa de la serie, que empezará ahora en febrero y metido de lleno en ese proyecto, gestando como va a ser, todo, el fondo, la forma, todo. ¿Nos puedes adelantar algo que te traigas por ahí o nos quieres sorprender? Prefiero esperarme, pero vamos, en febrero, como te digo, tendréis... Noticias, ¿no? Sí, bueno, noticias y... Diversión, más que no. Eso pretendo, ¿no? Que la gente lo pase bien con el programa. Bueno, pues muchas gracias y disfrutad mucho de la película y que vaya bien en la mañana. A vosotros. Y que sienten bien esas palomitas. Muchísimas gracias. Hasta luego.